Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy... Ajá, Saúl MX La soledad me transmite toda tristeza, mira como si lo canto, no me expresa con delicadeza Lo que canto, mira como granza, mira como canto lo que necesitas, mira como canto lo que tú no canto Mira como tanto lo que tú no canto, ok, vengo lanzando, ok, vengo lanzando, buscando, creyendo Mira como estupideces, es lo que tienes, es lo que quieres Sí, yo cantando en estilo barrio, porque ya se me hace demasiado Mamando verga, es lo que quieras tú cantando, creando, eh, aniquilando a los peores ratos Trato de ver diferente el mundo, porque al final de cuentas es todo el mundo El que hace la diferencia de mi gente, el día 2, el día 3 de la muerte Sientes, cantas lo que tienes, quieres lo que vienes, vienes cantando, buscando el estilo Primero, mira, quieres ser primero, lo quiero, y vieron, tuvieron Ven agarrarte a verga, se conmé, eh, estilo americano, mira lo dado, mira creado Vengo lanzando, buscando, lanzando, creando, matando, ok, en el estudio de grabación Aquí lanzando mi oración, estilo predicador, porque al final de cuentas es todo el primero Iradieron, no creyeron, no tuvieron, eh, vengo lanzando el estilo rockero Por eso novela, mira como quiero, yo beso, todo lo que tú no cantas Y ya no tratas de ver diferente, porque sientes lo que dice la demás gente Que es coherente, sientes lo que buscas para ti, eh, quiero decir Soy, eh, un MC, eh, quieres decir, a cantar, a decir, mira el cu, quieres decidir Mira como lo trato de ver, mira como tú lo quieres ver, eh, vengo lanzando el estilo bruto Mira, soy tan mutuo, eh, es día 21 Canta el estilo pendejo, cántale estilo muñero, cántale estilo muñeco Vengo lanzando porque yo no soy de ser tipo rapero Mira como vieron lo que tú no vieron, mira como vengo lanzando, creyendo Mira como gato, eh, mira como yo no lo trato, eh, vengo lanzando, buscando, eh, vengo lanzando, buscando Ajá Para todos El estilo Rap Ya Saúl MX al mando Para el Rap Nacional Trato Les 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 Les